Para todos los niños, toda la gente de sonido, nata y sensaciones, vamos a ver antes, bienvenida a toda la gente, poquito a poquito se dan dos cita en este programa. Vámonos a música, y si a este tema queremos dedicar muy en especial para mi compadre, el famoso Cito Cruz, y toda la banda que ya nos acompañan en este, en esta gran ocasión, nos dicen... Vámonos a la casa, muy en especial para Chalita Cruz, Club Santo Rico, que nos acompaña, nos dice... El de la rumba soy yo. Dale guax, producción es perejito, hoy nos acompaña, eh. Vámonos a la casa, muy en especial para Chalita Cruz, Club Santo Rico, que nos acompaña, nos dice... Dicen, una guanacha para bailar. Matanzado. Producciones perejito. Dicen. ¿Cómo dicen? En una rumba, que se encontraron, cuatro rumberos, así entonaron. En una rumba, que se encontraron, cuatro amaciados, así entonaron. El de la rumba soy yo. Ajá. No eres tú, no eres tú, ni eres tú. ¿Cómo dicen? El de la rumba, soy yo. El de la rumba, el de la rumba soy yo, eh. Dicen. Ay, esta rumba, la dañita. Dios permi. Dans de Decañez. Hoy nos acompaña, andele. El de la rumba, soy yo. Hoy nos acompaña mi compache. A un panito, Mix Condor. An esta rumba, soy yo. En esta rumba, soy yo. Socha Calabella. Dicen. Ay, Dami, rico. Bien de mi piel. El de la rumba, soy yo. El de la rumba, soy yo. El de la rumba, soy yo. Hoy nos acompaña, sonido a la bomba. Barca Torres La pequeña Karen El reyes de la rumba 100% El de la rumba soy yo El poderoso El de la rumba soy yo Dale ritmo El de la rumba soy yo Ese es Fermi Ese de Canes Ese Gustavito No me cuero Rompelos Damas y caballeros Estamos la presencia musical En el timbo Rompelos Rompelos Aljo Ese es Cita Cruz Club Santo Rico ¿Va con quién? Alejandro Salud Difícil de creer Dale guants Esta es la presencia de Roy Barra Prady Bienvenidos ¡Buelos! Dale Esta noche es la pesadilla Fantasía latina Conquistador Y el poderoso El rumba es Dale Ahora que venga el concierto Buenas y frietas Dale Dale Piano Máximo Marino Piano El señor Esta noche con el Poderoso, sí señor El Rumba Este piano mágico Nada más piano maestro Club Santo Rico Ale Es Aleti Piano Es Amiga Pucheritos Ya nos acompaña, andale Dice Dame buena chavala Son las que les engancha, eh Ese Gustavito de la Salsa Andale, Dios Permig, dice Salido de la Mamma Camina Torres Yasua Piano Piano Esa noche me especial para Sandy Records Andale Sandy Records Hoy nos acompaña Dice Dale, rumbo Esa pequeña, Karen Todos los reyes de la Rumba, sí señor Mi compañero, perejil Locho la manda Pero esta Rumba la hago soy yo Esta Rumba Esa rumba La Rumba soy yo A viri 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 Esta Rumba soy yo Con esta Rumba Chico soy yo Esta Rumba soy yo Con esta Rumba me muero yo Esta Rumba soy yo Ese Gustavito Esa La Gana Rocky Y el Santorrijo Hoy nos acompaña, sí señor El Poderoso El Poderoso El Poderoso Qué bonito tema Nos hemos chingado En esta gran noche Por supuesto Para mi compadre Por supuesto Amparito Mix Condor Toda la banda de Sochaca La Bella Con el Poderoso Acá de este lado La cervecería Continuamos Botella Tras botella Ando tomando Para olvidarme de ella